Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile, trayendo novedades con todo lo que es el Jailbreak de Uncover, porque finalmente se puede hacer ya con todos los dispositivos que soportan iOS 13. Por eso, si estás viendo este video, es porque te gusta el Jailbreak. Y si quieres ser parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita para que cada vez que yo programe o publique algún nuevo video, tú seas el primero ahí en estarlo viendo. En este canal vas a encontrar este tipo de contenido. Hay noticias, hay tutoriales como el que te voy a mostrar en un rato más. Y si quieres agradecer el contenido que es compartido acá, tienes tres maneras de hacerlo. La primera es no te saltes los anuncios, mira la publicidad hasta que esta termine. La segunda, ver el video sin ninguna pausa hasta que este finalice. Y la tercera, hay un enlace de PayPal ahí en la descripción por si quieres hacer alguna donación. Así que ahora, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es revisar acá de qué se trata esta versión 4.2.0, que es la que abre esta posibilidad acá en la página de Uncover. Y cuando ingresamos, presionamos allí en más y nos muestra los siguientes cambios. Que los dispositivos que antes no tenían soporte, ahora sí lo tienen en cualquier versión de iOS 13.0 hasta 13.3. Y cuando menciona ahí A8, está haciendo referencia al iPad Mini 4, que también soporta este iOS. Y luego la gran pregunta que tienen algunos, ¿qué pasa si es que yo tengo CheckRain? No lo digo yo, lo dice el mismo líder de Porn Tony One. Que no existe una razón particular por la cual estar cambiándose del jailbreak de Uncover, si es que ya se tiene el jailbreak de CheckRain. Es decir, no es necesario tener que hacerlo, pero si lo quieres hacer, es lo que te voy a mostrar yo luego. Ahora, la gran utilidad estaría siendo mencionada acá de que si se nos llega a apagar el teléfono que tiene CheckRain, y yo puedo descargar Uncover y puedo reactivar el jailbreak en cualquier lugar. Eso es genial, o sea que dos jailbreak tengan este nivel de compatibilidad es increíble. Y que cuando yo haga aquello, incluso no es necesario tener que estar borrando el jailbreak de CheckRain, sino que se puede activar teniendo este ya instalado con todos tus tweaks. Y lo que asegura acá es que todas las aplicaciones y tweaks se van a mantener en estos dispositivos cuando se haga el cambio hacia lo que es CheckRain. Es decir, no hay ningún problema. Y luego nos dice que yo puedo regresar a lo que es el jailbreak de CheckRain, manteniendo todo lo que es nuestra información, pero luego cuando yo hago aquello, tengo que instalar manualmente el tweak que se llama Syria Substrate. Eso yo te lo muestro luego. Entonces la tabla de compatibilidad de lo que es el jailbreak de iOS 13 queda actualizada de esta manera. Da un gusto poder ver cómo Uncover va avanzando y vemos los que están allí en iOS 12. Si es que están en iOS 12.43, 12.44, 12.45, la única alternativa que les estaría quedando sería, como aparece acá en la tabla, la de CheckRain. Por eso vuelvo a repetir que si tu dispositivo se encuentra en esta tabla, vas a tener una mayor estabilidad y menos errores en la instalación de los tweaks o los servicios que brinda el mismo iOS en el dispositivo. Así que CheckRain en ese sentido es insuperable y funciona desde iOS 12.3 hacia arriba. iOS 14, iOS 15, todavía no son lanzados y ya es compatible. Es así de poderoso este jailbreak. Y fue lo mismo que les mencioné yo meses atrás en esta comparación a fondo, donde hablé de estas mismas herramientas y CheckRain obviamente era el mismo veredicto que compartían los expertos del jailbreak, las personas que hacen el mismo jailbreak. Y lo dice el mismo líder del Point 21, que si ya tengo CheckRain, no hay razón por la cual estarse cambiando a Uncover. El mismo dice que es mucho mejor al final de cuentas. Y ya con esto de que yo puedo cambiarme de CheckRain a Uncover y viceversa, y no se tocan mis aplicaciones, mis datos y mis tweaks, prácticamente hay que quedarse con CheckRain, que es lo que yo voy a hacer. Y vamos a instalar Uncover cuando se nos apague el dispositivo y no tengamos un computador ahí acerca para estarlo reactivando. Por eso si te decides finalmente a ocupar el jailbreak de CheckRain, yo tengo el tutorial acá para que tú lo puedas hacer en macOS. También lo tengo para hacerlo y una partición de Windows, instalar Linux y estarlo corriendo desde allí. Y si lo quieres desde un pendrive, también lo tienes. Y de hecho, al final de este video muestro algunos errores del 77 al 78, cómo están los corrigiendo. Y tengo otro video de errores de CheckRain para que todo te salga bien ahí en tu dispositivo. Y si te decides 100% por Uncover, también está el tutorial para que tú lo puedas realizar. En este video está cómo hacerlo en una tienda online. Y también está la posibilidad de estar solucionando los errores que te puedan estar apareciendo. Tengo una parte 1 y una parte 2 para que tú puedas estar viviendo la mejor experiencia al momento de realizar el jailbreak. Y no solamente a través de tienda online se puede instalar, sino a través de este híbrido AltStore, que es el que recomienda el líder de Uncover, Pontony One, para que ustedes también lo estén utilizando. Creo que hasta ahora es el mejor método. Incluso tengo video de acá para estar solucionando errores. Y si están fallando las tiendas online y a lo mejor no te familiarizas o no te gusta mucho lo que es AltStore, sigue estando todo lo que es el método del computador para que puedas estar corriendo desde Windows y Mac OS y no hay ninguna dificultad. De hecho, este es el que yo hago. Me voy a la segura. Ahora, si hay un consejo que voy a entregar es que ustedes de inmediato le hagan una copia de seguridad a su dispositivo. Lo pueden hacer en iTunes, en iCloud o en el computador, pero tienen que estar haciendo un respaldo. Por último, instalar Google Fotos y respaldar en tu correo de Gmail todas tus fotos de manera gratuita e ilimitados gigas. Ahora, si vas a hacer la copia de seguridad desde el mismo dispositivo, tienes que ir a los ajustes de él y entrando allí a lo que son tus datos, vas a la sección de iCloud y tienes que entrar acá, es respaldo en iCloud y eso tiene que estar allí activado y te va a hacer el respaldo ahí desde tu dispositivo. Recuerda que te regala Apple solamente 5 gigas. Por eso, si quieres estar ocupando más gigas para un respaldo, tienes que estarlo pagando. Por eso recomiendo Google Fotos, que es ilimitado. Pero claro, está solamente centrado en los fotos. Pero si quieres el resto de tu información, bueno, viene y lo está respaldando. Todos los que tenga ahí marcados te lo va a estar respaldando allí en lo que es la nube de iCloud. Ahora, si ustedes tienen una preocupación respecto de lo que es la copia de seguridad ahí de WhatsApp, cuando ustedes la hacen acá en iTunes o en Finder, dependiendo de la versión de macOS en la que están, y si marcan en esta computadora, incluso todo lo de WhatsApp te lo va a respaldar. Y eso quiere decir mensajes, fotos, videos, audios, enlaces, documentos, lo que sea. Bueno, y así como se recomienda esa copia de seguridad de tus datos, también es necesaria una de todo lo que son tus repos, el listado de tus tweaks, los ajustes que tienen cada uno de ellos. Y en este video yo te muestro 6 métodos para estar logrando todo esto y ahí eliges tú el que más te acomode. Ahora, este dispositivo que ustedes están viendo es un iPhone SE que se encuentra actualmente en iOS 13.3 corriendo con el Jailbreak de CheckRain. Así que vamos a hacer eso de estar cambiándonos de un Jailbreak a otro. Y como decía Ponto Niguán, no es necesario tener que estar borrando el Jailbreak de CheckRain. Pero si hay algunos que dicen, ah, ¿sabe qué? Yo quiero irme por completo a Uncover y eliminar lo que es CheckRain. Bueno, tienes que abrir la aplicación de CheckRain y hay un botón que dice allí Restore System, que si tú lo presionas, te dice que va a desinstalar todo lo que es el Jailbreak y volver todo lo que es allí a lo que es el iOS original. No va a tocar nada de tu información personal, tus fotos, todo va a quedar ahí guardado. Y cuando esto termine, el dispositivo se va a reiniciar y va a desaparecer CheckRain. Entonces, si ustedes vuelven a apretar allí en Restore System, va a desaparecer. Ahora, con esto de restaurar el sistema, esa opción para borrar lo que es el Jailbreak de CheckRain, hay algo bueno, porque en la parte interna de iOS, sin modificar ningún dato tuyo, ni estar consultiando tu batería, va a quedar guardado todo lo que es el listado de tus repos y la configuración de cada uno de tus tweaks. Por eso algunos dicen, ah, no quiero hacer eso, después hay que partir todo de cero. No se parte de cero. Hay cosas que quedan guardadas allí en tu dispositivo y no afectan en nada el funcionamiento y el rendimiento de este. Pero el mismo líder de Uncover dijo que no es necesario tener que estarlo haciendo. Entonces podemos ver acá que los tweaks están funcionando. Ya instalé Uncover por el computador, por el método que yo les hablaba recién. Ahí está. Puedo ingresar a los ajustes. El botón de Jailbreak está activo. No me dice Unsupported de que el dispositivo ahora no lo soporta, sino que lo hace. Así que lo que voy a hacer ahora es apagar el dispositivo y volverlo a encender, sabiendo que cuando esto ocurra, incluso el Jailbreak de CheckRain va a desaparecer. Entonces ahora encendemos el dispositivo y sabemos que va a venir sin ningún Jailbreak activo, sin ningún tweak funcionando y vamos a presionar ahí Uncover para que vean lo que sucede. Entonces una vez que volvemos, sabemos que la aplicación de CheckRain desaparece y luego vuelve a aparecer cuando lo hago a través del computador. Bueno, nos vamos a Uncover, entonces vamos a abrir la aplicación y vamos a presionar allí en Jailbreak y esperamos a que el proceso simplemente finalice. Si se dan cuenta, avanza demasiado rápido y habría que esperar hasta que esto acabe y luego que nos va a aparecer ese mensaje completo donde nos va a mostrar un resumen de todo lo que se ha hecho en el dispositivo y también con el conteo de segundos de cuánto tardó a hacerlo allí en tu máquina. Entonces no se ha limpiado, CheckRain, repito, está todo ahí, vieron incluso el ícono de Cydia y ahí está. Me muestra todo el resumen y al final me muestra que a mí se demoró 21 segundos. Le doy allí a OK y se hace el resping y tenemos que esperar ahora que el dispositivo regrese y si se dan cuenta, estoy emocionado de una parte de mí porque significa que no he borrado un Jailbreak y estoy haciendo un Jailbreak encima de otro que es una locura en consejos de todo lo que es este proceso. Así que esperemos. Y ahí está, está la pantalla de bloqueo. Voy a desbloquear el dispositivo. Es increíble. Acabo de activar el Jailbreak de CheckRain utilizando Uncover sin la necesidad de tener que estar borrando el Jailbreak de por vida de CheckRain y ahí está. Y claro, yo puedo estar utilizando ahora todo. Ven, aparece el botón de Arry Jailbreak de hacer el Jailbreak otra vez. Efectivamente, Uncover lo aplicó. Es increíble pensar todo lo que está sucediendo de cómo uno puede cambiar de un Jailbreak a otro. Muy buen trabajo de Ponto New One. Hay que felicitar a él y a su equipo. Y bueno, si alguno dice nada, saben que no quiero tener más lo que es Uncover. Quiero irme por completo a lo que es CheckRain. ¿Cómo eliminan Uncover? Simplemente ustedes tienen que ir allá a los ajustes a la tuerquita que está en la esquina superior derecha y tienen que marcar esta opción que se llama Restore Route FS. Y cuando ustedes la marcan y dan ahí a Done, se dan cuenta que el botón de Read Jailbreak ahora cambió a Restore Route FS y esto va a borrar todo lo que es el Jailbreak y sus tweaks. Todo lo que es tu información personal no va a estar tocando nada de nada. Ahora, ¿será que esto es lo definitivo? Bueno, hay una prueba que yo no quiero hacer. Solamente es curioso, voy a ejecutar ahora CheckRain estando activo lo que es el Jailbreak de Uncover. Le doy ahí a Start. Start. Me tumbó el dispositivo como ustedes pudieron ver y lo vamos a poner ahora en modo DFU para ver qué es lo que sucede. Ahí se acaba de desconectar, entonces presionamos ahí en Start y presionamos los dos botones Home y Power 4 segundos y luego tengo que venir acá y simplemente soltar dejar el Home y estaría realizando lo que es el Jailbreak de CheckRain encima de lo que es Uncover y vamos a ver si es que después no hay ningún problema. Esperamos a que el proceso este finalice nada más y el nerviosismo lo vuelve a apoderarse de mi ser para ver qué va a suceder con todo esto porque fue Point21 el que hizo toda esta compatibilidad pero no el equipo de CheckRain así que veamos si cuando yo vuelvo todo está ahí en orden. Ingresa finalmente acá todo lo que es el dispositivo le ponemos la contraseña ahí tenemos todo lo que es el Jailbreak de CheckRain pero si se dan cuenta no está funcionando el tema entonces yo puedo acceder a Cydia y esperar a que este cargue porque si había algo que nos decía en la página de Uncover es de que tengo que ahora que reinstalar lo que es el tweak que se llama Cydia Substrate y una vez que lo encontramos simplemente le damos ahí modificar e instalar y lo instalamos como cualquier tweak entonces esperamos a que este proceso se realice le damos un Resprint y cuando volvamos debiésemos estar ya con el tema funcionando y con todos tus tweaks ahí en la normalidad entonces acaba de volver le ponemos la huella y ahí está entonces podríamos decir que el tutorial está completo ya yendo de un lado a otro de principio a final y ahora lo que te voy a pedir es que agradezcas en este video dejando también tu me gusta o no me gusta dejando ahí algún comentario de esta manera YouTube va a ver toda la actividad en este video y se lo va a estar recomendando a otras personas y de esta manera simplemente queda despedirme agradeciendo el apoyo de cada uno de ustedes y sería todo eso por esta ocasión se despide el profe Juan Antonio desde Arica Chile nos vemos chau 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 chau